Septiembre es un mes querido, pero a la vez temido por los mexicanos. ¿El motivo? Es un mes patrio. Uno muy esperado por muchos. Pero a su vez también es el mes en que está marcado como uno peligroso, por un conjunto de terremotos que ha azotado al país. Con solo recordarlo ya se nos pone la piel de gallina. Por eso es de lo más común que este tema esté en boca de muchos por estos días. Y como siempre, no podía faltar la palabra de Molly Vidente, quien fiel a su estilo se animó a dar algunas predicciones con respecto a estas fechas. Pero esta vez fue más allá de todo, dio fecha de cuando el país debería cuidarse. Esto llegó a otro nivel. Molly Vidente insiste con los sismos en México, reveló los días de septiembre cuando temblará. Este mes ya está marcado en la memoria de muchos mexicanos y en realidad siempre lo estará. Difícil que puedan dejar de lado los sucesos de septiembre. Y es que al margen de las festividades de fiestas patrias, los temblores también son uno de los temas principales de este mes. Y ahora no ha sido la excepción. La astróloga Molly Vidente, fiel a su estilo, no pudo dejar pasar por alto este tema y dio algunas predicciones para que sus compatriotas tomen sus respectivas precauciones. Atentos con todo lo que dijo. Y es que incluso señaló los días exactos en los que deberían tener cuidado porque podría haber un fuerte sismo. ¿Cómo negar que en la historia de México también se deben tener en cuenta los temblores? Difícil. Y mucho menos durante este mes. Por eso, según Molly Vidente deberían tener en cuenta tres días para tomar más precauciones de lo normal. Apunten qué fecha son. Y es que según la astróloga, el martes 19, miércoles 20 y miércoles 27 son los días en los que todo México debería estar alerta ante un posible movimiento telúrico. A tomar sus precauciones, por favor. Las predicciones de la astróloga son de tal precisión que incluso mencionó el lugar del epicentro. Claro, un dato como este no podía faltar. Según Molly Vidente, Oaxaca o Michoacán podrían ser el foco del sismo. Así que no se relajen tanto. Pero, como no todo es malo en esta vida, también fue tajante al señalar que estos temblores no serán catastróficos como los que ha tenido el país anteriormente. Eso sí, tampoco serán de una baja magnitud. ¿Ah no? Según la Vidente, el sismo sería de 6, 6 o 7.4 y además ocurrirá durante el día. Aunque aquí no terminó todo lo que quiso decir la astróloga. Y es que además quiso resaltar el hecho que México, al ser un país que se encuentra marcado durante su historia en el mes de septiembre, también está propenso a que su historia, se repita, por lo que se están viviendo situaciones que también estaban pasando durante el 2017, en especial en temas de inseguridad. Vaya. Esto no lo esperábamos. Y es que según la pitoniza cada vez que hay un sismo, se calman las energías, por lo que reitera que un movimiento telúrico en el país está por llegar. Motivos para creer esto tampoco le falta. Es más, hasta una fecha exacta se encuentra en la memoria de todos, 19 de septiembre. Y es que en esa fecha ocurrieron dos de los temblores más catastróficos en la historia del país, en 1985 y 2017. Es más, incluso el año pasado también hubo un temblor ese mismo día, pero felizmente para muchos no fue algo tan serio. A tener mucho cuidado, banda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!